Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y tal como se los anticipamos en un video anterior, el Deportivo Binacional dio a conocer a Wilmar Valencia como nuevo entrenador para la temporada 2022. Como se recuerda, el Bambam tiene una amplia experiencia dirigiendo en el fútbol peruano, donde ya pasó por Alianza Lima, Sporting Cristal, el Melgar de equipa, el Cienciano del Cusco, el Sport Boys del Callao, aunque sus mayores logros fueron con el Atlético Grau de Piura, donde obtuvo la Copa Bicentenario en el 2019 y ascendió a Primera División ese mismo año. De esta manera, Valencia corre contra el tiempo, ya que tras el sorteo del nuevo Ficchur, el poderoso del Sur debutará ante la Universidad San Martín de Porres en la Liga 1 Bettson 2022, por lo que deberá armar un equipo competitivo para esta temporada en las pocas semanas que le quedan para el debut. Por lo pronto, se vocea la llegada Juliaca de Eder Hermosa, Janio Pósito, Edson Aubert, Víctor Cedrón y José Cánova. Y hablando de posibles refuerzos para el Binacional, finalmente el delantero ecuatoriano Marlon de Jesús fue anunciado como nuevo futbolista del Al-Jabalín de la Segunda División de Arabia Saudita. Luego de una buena temporada con el Deportivo Binacional, hubo muchos rumores sobre el posible cambio de club del jugador norteño en la Liga 1 tras el descenso del poderoso del Sur. Sin embargo, su permanencia abiertas propició que el equipo puneño entable negociaciones para que Marlon siga jugando en Juliaca. Al final, el dinero pudo más y firmó por un club de segunda división. Recordemos que el atacante de 30 años de edad anotó 10 goles y dio 8 asistencias en 25 encuentros que jugó con el Binacional. Ahora, luego de tantas idas y vueltas, se irá al lejano Medio Oriente. Y tal como se los avisamos el día de ayer, a través de las redes sociales, la selección peruana de fútbol anunció la baja del volante nacional Pedro Aquino, quien por lesión no estará en la fecha doble de las eliminatorias americanas ante Colombia y Ecuador. Como se recuerda, tras practicarse una resonancia el día martes, se determinó que el jugador no estará en condiciones de poder disputar ninguno de estos encuentros por una contusión en el quinto metatarsiano del pie, por lo que fue desconvocado y de inmediato regresará a su club, el América de México, que nuevamente recibe a su futbolista lesionado. Y habrá que esperar la gravedad de la misma, porque si se llega a operar, perderemos a Aquino para lo que resta de las eliminatorias, ya que esta lesión es de tipo ósea y casi siempre suele tardar un par de meses en sanar, incluso se bocea que estaría de baja entre 3 a 4 meses, es por eso que en México están furiosos. Y no pongan en comentarios a quien convocar por Aquino, porque la selección viaja hoy a Barranquilla y para esto ya debieron haber llamado de emergencia ayer para que pasen las pruebas de descarte hoy y pueda entrar en la burbuja y no se hizo esa gestión, además Gareca, por eso hizo una convocatoria larga de 30 jugadores para eventualidades como esta. Recuerden que tenemos a Wilder Cartagena y Horacio Calcaterra en el banco suplentes, así que luego de la baja de Cristian Ramos, la duda de Marcos López, seguimos con las ausencias ante Colombia. Esperemos igual poder sacar un buen resultado. Luego de realizarse el nuevo sorteo del fixture de la Liga 1 Betsson 2022, que se jugará con 19 equipos, la organización del torneo dio a conocer el día de hoy la programación de la primera jornada del campeonato peruano que iniciará este viernes 4 de febrero y ya no el 3, donde el partido que abre la fecha es el Vallejo contra Cienciano en el campo auxiliar de la Videna a la 1 y cuarto de la tarde, luego a partir de las 3 y 30 en el estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca, el UTC, recibirá al Sport Boys El Callao y para cerrar el viernes pasamos a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima recibirá al Atlético Grado de Piura, pasando al sábado 5 de febrero, en el estadio Iván Elías Moreno a la 1 y cuarto de la tarde, el Deportivo Municipal recibirá a la Ayacucho Fútbol Club, mientras que a las 3 y 30 de la tarde, en la altura del estadio Huancayo, el Rojo Matador recibirá al Sporting Cristal y para acabar con el sábado, pasamos al estadio Monumental de la Unza, donde el Melgar de la equipa recibirá al Carlos Manuch, mientras que el domingo 6 de febrero, a la 1 y cuarto de la tarde, en el estadio César Flores Marigorda, el Carlos Sten recibirá al ADT Tarma y cerrando el día, vamos al estadio Miguel Grau del Callao, a las 3 y 30 de la tarde, donde la Academia Cantolado recibirá a Universitario Deportes, el partido que resta entre los ascendidos por el TAS, el Binacional y la San Martín, se programó para el 26 de marzo, a las 3 y 30 de la tarde, aunque aún falta definir la localía, como se recuerda, al ser un campeonato con número impar de clubes, esta fecha descansará el Alianza Atlético de Suyano, esta es la herencia que nos deja la Federación del Team Lozano. Y yendo nuevamente a la blanquirroja, el plantel de la selección peruana realizó esta mañana su último entrenamiento en Lima, previo al viaje rumbo a Barranquilla para disputar este viernes el cotejo frente a Colombia por las clasificaturas sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El equipo dirigido por Ricardo Gareca completó los entrenamientos en la Videna y por la tarde partirá rumbo a Colombia. Ante la mala noticia de la baja de Pedro Aquino, felizmente la novedad esta mañana fue que Marcos López trabajó a la par de sus compañeros por lo que se reavivan las esperanzas para que el lateral izquierdo esté apto y sea de la partida ante los cafeteros este viernes. Por lo que si esto es posible, el mejor once que podemos presentar en el estadio metropolitano en Barranquilla sería con Pedro Galés en el arco, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Marcos López en defensa. A pesar de la baja de Aquino, el meocampo no se resiente ya que es el mismo que trabaja desde el lunes con Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimori Utum. Más adelantados estarían André Carrillo, Cristian Cueva y de punta Gianluca Lapadula. Así que ya pintada prácticamente toda la cancha en ambos lados, solo queda esperar al viernes a las 4 de la tarde en el estadio metropolitano de Barranquilla para medirnos a Colombia que viene con una pésima racha de 5 partidos oficiales sin ganar y sin anotar goles. Así que esperemos que nuestra bicolor pueda sacar un resultado positivo, pero ¿tú qué crees? ¿Cómo le irá a nuestra selección peruana? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!